La policía desarticuló una banda de delincuentes que se dedicaba al robo de celulares de alta gama y a la venta de droga en centros comerciales y en conciertos. Seis personas fueron detenidas, entre ellas tres mujeres. Aprovechan la aglomeración de gente en centros comerciales y conciertos para robar los celulares. Rodeaban a la víctima, tropezaban, esa era la modalidad, la lanza y el tropezón, y con eso aprovechaban para sustraerle el celular. Las manos de cera de Fiori se habían especializado en sustraer celulares iPhone. La captura de la banda se produjo en Barranco tras un minucioso trabajo de investigación de la de Pincry, de Surco. En este fin de semana que ha pasado, este personal ha estado en Barranco y ahí, como ya tenían las características, ahí en ese bulevar, este empero de Osma, es lo que logran identificarlo, proceden a intervenirlo y en su poder se les encuentran siete celulares. Y otros doce aparatos más en la casa del cabecilla de la banda que vive en San Martín de Porres. Además, se dedicarían a la micro comercialización de droga, entre ellas la llamada TUSI. Estas, este, doce bolsitas de este clorhidrato de cocaína de alta pureza denominada TUSI, ¿no? Ellos, al margen también que efectuaban el robo de estos celulares, como estaban en esos lugares, como les digo, llámese Yoqui Plaza, Barranco, Miraflores, también se dedicaban, presuntamente, a la micro comercialización. La banda se movilizaba en esta camioneta equipada con dispositivos de uso exclusivo de la policía. Es una camioneta de alta gama, de color negro, que aparenta ser como un vehículo oficial y a ellos le han adaptado este sistema audible, que aparenta ser un patrullero. Los detenidos, entre ellos, tres mujeres, fueron identificados como José Mego Rodríguez, de 22 años, Ángela Morales Rodríguez, de 18, Melina Salazar Rojas, de 22, Carlos Villalobos, de 22, Dina Lara Chandubi, de 36 y John Vilches Bustamante, de 25. Todos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de turno y serían denunciados por hurto agravado en banda, además de otros delitos.